Pajilito Vamos a abarachar Pajilito Vamos a abarachar Pajilito Camina Vamos a abarachar Pajilito Vamos a abarachar Pajilito Vamos a abarachar Pajilito Pajilito Vamos a abarachar Pajilito Ay José Gil es mi nombre Yo lo quiero saludar Con esta oqueta cubana Y todo el mundo va a bailar Pajamabarachar 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 Llegué aquí, aquí en San Miguel y yo no lo sabía Caballero que rico se come allá en el Mamá Mía Vamos a huarachar, vamos a huarachar Con milito, ay oye que rico Vamos a huarachar, te digo mamá Con mi hermano Gravielito Vamos a huarachar, que vamos a huarachar Con milito, la rumba se puso buena Vamos a huarachar, esta noche señores Y yo me llevo una morena Vamos a huarachar, vamos a huarachar Con milito, ay que mira que rico Vamos a huarachar, vamos a huarachar No señores, así de bonito, bonito, bonito Vamos a huarachar, vamos a huarachar Vamos a huarachar, vamos a huarachar Gracias.